Me decidió por ver mi andaluza. ¡Ea! ¡Pues tú sí, Guillo! ¡Qué cosa más fea! Ni tú eres andaluza ni los andaluces hablan así. No, ni nada. Guillo, mi hermano. Siguiente. Queríamos un billete para Sevilla. Solo tenemos billetes de ida. Si se va, no va a poder volver nunca. ¡Gracias!